En cuando acabar, esta vez un hombre fue acusado de maltratar física y también psicológicamente a su cuñada, que es sordomuda. A quien se oye sollozar en este video sería Gisela Melgarejo, una mujer sordomuda que habría sido agredida de esta forma por su cuñado. El hombre que viste de rojo y grita. Pese a que en este video se escuchan golpes, la suegra de Gisela, quien también aparece en el video gritando, asegura que no hubo tal agresión. ¿Nadie la ha pegado a la señora? Nadie la ha pegado, yo tengo mi abogado y ya está. En el video sale que le tiran una cachetada, ¿se escucha? No señora, eso es mentira. ¿Tú estás enferma? Ya, vete para allá, vete para allá, tú no estás al sol. ¿Tú estás enferma? ¿Tú estás enferma? ¿Estás enferma? A mí me interesa que le lleve a la policía, yo de verdad te voy a tirar un lapazo. A mí me tiran un lapazo. Ya, vete para allá, a mí me interesa. Oscar Santiago es el nombre del cuñado de Gisela, él fue llevado detenido a la comisaría de la Guairona. Su hermana admite que en el video, Oscar está dirigiéndose a Gisela, a quien no se logra ver por el ángulo de la cámara, pero niega que la haya golpeado. Él es así, su voz de él es gritón, él habla fuerte porque él cree... ¿Los escuchan palmazos, señora? No, no, no hay palmazos, sí. Palmazos no sea directo a ella. Según la familia del esposo de Gisela, que también es sordomudo, ella ya tenía pensado abandonar la casa como lo hizo otras veces. Y mostraron como prueba dos denuncias por abandono de hogar. Además negaron que haya habido agresión psicológica. Ahora, usted me dice agresión psicológica, ¿por qué a la señora no le pasan un peritaje psicológico para que vean realmente cómo es la señora? Todos los nueve años que han vivido ha sido puro conflicto. Puro conflicto, la señora agarraba, se iba a sus cosas, se llevaba y nuevamente volvía porque mis padres le recibían. Otra vuelta, nuevamente agarraba sus cosas, se iba y mis padres nuevamente la recibían. Son más de cinco veces que ella se ha ido. Gisela abandonó la casa en la que vivía en San Juan del Urigancho, llevándose a dos de sus tres hijos de ocho años y ocho meses de edad. Y su paradero se desconoce. Vamos a ver.